Comienza el primer tiempo Se acaba San Luis La recupera rápidamente San Juan El siguiente se trata Y llega al traigo Y llega al traigo Y llega al traigo Y llega al niño abajo No veo conclusión Que va la línea hacia el interior de la cancha Sale San Juan Con los puntos Casi sale la cancha Pero están posiciones en Luis Y llega al traigo Y llega al traigo Y llega al traigo Acá de Salud San Luis Pero Lo ponen en contra Y es el crón favorable A San Juan Y llega al traigo Y llega al traigo Campo de Salud San Luis Quanta Lead Y llega al traigo Pero pie Llegando en contra Desea Y ahora Llegando en contra Y llega al traigo Por lo quebewes Y snapping en contra Los puntos Nuevo avance de San Juanina, pero es toqueada. Bueno, toque. Proteste una linda jugadora de San Juan. ¡Aquí sí, que pase! ¡Dale! Presionaron con lo justo. ¡Dale! ¡Volvés hacia atrás! ¡Dale! ¡Volvés hacia atrás! ¡Dale! 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 A ver que sigue jugando. Pero volvió todo hacia atrás. ¡Vamos ahora! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Fuera! ¡Fuera, afuera! ¡Fuera, fuan! Un partido de la linda, la cortean las chicas de San Luis. El perno va muy lejos. Seguimos jugando el listo. ¡Vale! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corra! y le sacan a segunda línea, es un line favorable a San Juan y le sacan el piso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, mire! ¿Tienen la azul? Supongo que esas azules son las de primera ahora. Este no lo tenés conectado, ¿no? ¡Gracias! Pareta, Pagania, Pagania ¡Va! Tengo las mujeres en esto …, te ponen a la gancho …, ¡Va! 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 Van por la orilla, no la logran detener a la jugadora, que va hacia la Sache, y esto es un nuevo trade de San Juan. Así es, dos puntos más para San Juan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.